Hola hola chicas, nuevamente estoy aquí con ustedes. Bueno pues hoy día es sábado, espero y todas se encuentren bien de salud y disfrutando del día, del resto del día más bien. Bueno pues esta vez les traigo un video acerca de mi colección de bolsas de mano, perdón, y espero y les gusten. Recuerden, son las bolsas de mano que más más me gustan a mí, son mis favoritas, o una de mis favoritas. Se las voy a mostrar y espero y les gusten. Empiezo con la primera. La primera que tengo aquí es esta bolsa, como están mirando, es una bolsa muy práctica, color negro, que es la que solemos utilizar muchas personas, el color negro, porque pues nos combina con todo. Y es así. Esta bolsa tiene un zipper en la parte de atrás y no se las voy a mostrar por dentro, porque unas tienen cosas mías, entonces este, pues es así. Y tiene también aquí un cierre. Tiene una correa muy grande aquí que cuelga, pero realmente chicas yo se las quito, porque a mí no me gusta mucho eso, en unas sí, en las pequeñas, pero en las bolsas como esta que son grandes, realmente yo se las suelo quitar. Y esta es de la marca Dolce & Gabbana. Y es así. No recuerdo dónde la compré, pero bueno, no sé si recuerdo ya. Esta bolsa fue en una tienda en Nueva York, que fue que compré esta bolsa, parece ser. Y pues así, me gustó, no me gustó muy cara realmente, porque pienso y me imagino que no es una bolsa original, 100% original, pero me gusta porque pues se ve muy, muy bonita. Paso con la siguiente. La siguiente es esta otra que tengo aquí, que también tiene una correa, así. Es un color muy bonito. Realmente chicas, aquí no se logra apreciar bien el color, porque están las luces de frente hacia mí. Entonces, no se logra apreciar muy bien el color, pero si la logran ver ahí, o si la pueden ver más de cerquita, es así. Y es muy, muy grande, un poquito grandecita, entonces le caben muchas cosas, pero es así la bolsa. Y realmente chicas, el color a mí me encanta. Está haciendo un contraste muy feo la cámara, pero sí, es esta. Realmente chicas, esta bolsa yo la compré en Target, por creo parece ser 30 dólares, no recuerdo bien, pero en esa tienda fue que la compré. Entonces, esta es la segunda. Otra de mis favoritas es esta bolsa que tengo aquí. Disculpenme porque no las supe acomodar antes de mostrárselas, pero creo que todavía me falta mucha práctica para hacer videos. Pero sí, es este que tengo aquí, es un color beige, como lo pueden ver, y es de esta marca, Michael Kors. Esta realmente chicas, sí, es pues original. Esta bolsa me la regaló mi esposo en un diciembre, y pues también trae su correa aquí grande, pero realmente yo se las suelo quitar, como les comenté, porque no me gustan. Entonces, pues es así, y como se puede ver bien ahí, o apreciar, es esta. No las utilizo mucho, casi siempre la que utilizo es la siguiente que les voy a mostrar, que es esta bolsa que tengo aquí, que esta sí la suelo utilizar demasiado, porque me gusta el pequeñez de la bolsa, y lo practica, porque esta correa sí me gusta, porque hace que, vamos, me da comodidad, para poder yo andar cómoda. Además de que es un color perfecto, que a mí me encanta, como lo pueden ver, y esta bolsa es de la marca Kardashian, Kardashian, sí, es esa marca de esa chica, entonces es esta. Como la pueden ver, esta bolsa la compré, parece ser que en, no recuerdo si fue en JCPenney o Coase, una de esas dos tiendas, pero ahí la encontré, y el precio parece ser que era $49.99, eso eran $50 dólares, pero es así. Y es una bolsa muy, muy, como se le dice, con mucha personalidad, además de que el color azul marino es uno de mis favoritos, como lo están mirando también en mi collar, me encanta, combina, siento que con todo, y me encanta porque en lo personal, pues es mi color favorito, como les comento. Este collar, chicas, no se los había dicho, pero este lo acabo de comprar, si se logra ver bien ahí en la cámara. Lo acabo de comprar en la tienda Belk, porque aquí en donde yo vivo hay una tienda que la van a cerrar, es la me lo, me lo compré por $8 dólares, por ahí así, estaban de oferta, y también estas pulseras que tengo en la mano ahora mismo, que ya me salí de la onda de la que estaba yo, pero se las quiero compartir. Me encantan las pulseras así, porque, no sé, como que siento que se ven muy, como se le dice, como muy delicadas, muy elegantes, y me encantaron. Estas fueron de $5 dólares, no recuerdo bien. La próxima que les voy a mostrar es esta, que yo se las enseñé en fotografía en Instagram, al parecer, pero es esta bolsa que es de la marca Louis Vuitton, algo así. Esta bolsa sí está un poquito viejita ya, pero me encanta también, porque combina con todo, esta sí es, esta sí les parece ser que original, sí, porque la otra que encontré no es muy original, pero esta sí, entonces, esta me encanta a mí realmente, porque combina, como les digo, con todo, y es muy práctica, porque no es hasta abajo, entonces, hace que esté, me favorece mucho a mí, no es muy larga, entonces no tengo que llevar una bolsa, como la negra primera que les mostré, pero esta sí me gusta, y lo que me encanta son los colores. Otra de las que les voy a hablar es de esta bolsa que tengo aquí, que hace un año, mi esposo también me la regaló en un diciembre, es de la marca Carlos Santana, como la están viendo ahí, y realmente, chicas, me encanta, porque son los tres colores más combinados con toda la ropa, o con todas las, cualquier cosa que nos pongamos, es el, así que, el condimento perfecto para cualquier outfit, y es así, tiene un cierre en la parte de atrás, un cierre, perdón, y pues así es de adentro, tiene dos cositas aquí para poder cerrarla bien, y me encanta, es esta. Otra de las que les voy a hablar es de esta bolsa que tengo aquí, que realmente, chicas, a mí no me gusta mucho, pero, lo que sí me gusta es el color dorado, porque a mí me encanta, me encanta y me fascina ese color, siempre, siempre me ha llamado la atención ponerme cosas llamativas, como el dorado, que hace ver muy glamuroso, con este color rojo que se ve en esta parte de atrás, al parecer esta bolsa es, este, hecha de un material como de animal, la verdad, a mí no me gusta, pero sí, chicas, son caras, muy, muy caras estas bolsas, pero realmente a mí no me gusta mucho, entonces es esta, así, y, pues, no está muy, muy, muy grandota, pero pues sí, la verdad, para mí sí, no me gusta mucho, entonces es esta, como la pudieron ver, así, y en la parte de atrás, realmente no se la marca, pero es hecha de un animal, entonces sí, no les podría decir el nombre, y esa me la regaló, parece ser que mi hermana, no sé quién se la habrá dado a ella, pero realmente es una bolsa cara, este, paso a la siguiente, esta es la otra de las preferidas mías, ya saben, se las mostré en un video, no, en una fotografía en Instagram parece ser, y ya saben ustedes que esta la encontré en la tienda de segunda mano, Goodwill, está muy grande, pero me encanta porque combina con todo y me encantan las cositas que tienen así, como la forma que tiene aquí todo, porque hace ver como que más glamour a uno, no sé, pero me encantó, chicas, realmente, y por dos dólares, me encantó, o sea, valió la pena, y trae dos bolsitas a los lados, y parece ser que es una marca italiana, es una marca Marino Orland, Marino Orland, no sé la verdad, pero, pues, parece ser que es una marca italiana, realmente no sé, discúlpenme si me agacho, esta es otra de las que tengo que les quiero mostrar, esta bolsa ya se la subí también en una fotografía a Instagram, las chicas que no me conozcan en Instagram o me sigan o se hagan suscrito a mi canal, pueden seguirme en mi red social, que siempre, siempre estoy al corriente en esa red social de Instagram, es la red social que más utilizo, entonces, como les digo, es esta, me pueden encontrar como Jarochita, chula, ese es mi nombre en Instagram, por si me quieren seguir ahí, y es así, esta bolsa la compré en la tienda de Target, también, parece ser que esta me costó 6, 7 dólares, no recuerdo bien o menos, no recuerdo, el chiste es de que la compré en esta tienda, y lo que me encantó fue el color, porque realmente, chicas, el color verde siempre combina con el color azul, como lo están mirando ahí, y me encanta porque es un verde muy bonito, uno de mis preferidos. aquí les voy a mostrar otra, que también es esta, la que más uso también, por lo mismo de que es este color, el color, aquí, ¿cómo se le llama?, color marrón, perdón, se me fue la onda, pero es esta, y esta sí también tiene la correa, como les comenté con las otras, que no me gusta mucho, porque siento muy estorboso esto, pero esta sí la suelo utilizar mucho para colgarmela así, para más comodidad, entonces es esta, con este brochecito que trae aquí, y bolsa, bolsas a los lados con cierre, esta bolsa también la encontré en la tienda de Target, por 30 dólares, so ahí la pueden encontrar si les gusta, y realmente, chicas, combina con todo, con todo, absolutamente con cualquier outfit, o cualquier combinación que tú te pongas, combina con todo. Otra que les voy a mostrar, perdón si me agacho, es que las tengo todas abajo, entonces tengo que estarme agachando, este es otra, esta es un color vino, es el color que se está usando, o es una de las bolsas del color que más, más se está usando ahorita, como ven, la estoy yo comando apenas, y tiene dos cositas aquí a los lados, esta bolsa es de la marca Nine West, y es así, esta bolsa me la regalaron una amiga, realmente, pero me encantó también, y está muy, muy perfecta para, no es muy estorbosa, entonces, me encanta, fue un regalo, so, no digo el precio, pero me encantó realmente. Otra de las bolsas que les voy a hablar es de esta que tengo aquí también, que tiene la correa, y no me gustan, pero bueno, pues esta casi no la suelo utilizar mucho ya, antes la utilizaba más cuando estaban mucho, mucho, como que, como que eso de caliente, de que estaban mucho, mucho usándose las bolsas de esta marca, pero pues, dicen que nunca pasan de moda, pero para mí sí, estas, como que no, porque además de que son muy caras, realmente, pues no, no sé, no me gusta traer una bolsa así, porque siento que no, o sea, la marca que importa, pero bueno, a muchas personas quizás sí, ¿verdad? Este, esto es en mi opinión, pero es esta, esta bolsa me la compré yo en la tienda de, T.J. Mads, perdón, en la tienda de T.J. Mads, parece ser que estaban en 170, algo así, 130, no recuerdo, pero es de esta marca, Michael Kohl's, so, eh, ahí están en esa tienda, por si las, les gusta, o quisieran buscarla, no sé. Otra de las bolsas que les voy a hablar es de esta, que ya muchas chicas también lo saben, que la compré en la tienda de segunda mano, y chicas, les diré algo, esta tienda, esta bolsa yo la busqué en internet, exactamente la marca de la bolsa que tengo aquí, y ahí salió, pero es una, es una tienda que se dedica a vender estas bolsas, pero parece ser que son, ah, como alguien las hace, no sé, como de un, ah, una persona muy famosa, y parece ser que a esa persona se las hace, no sé, el chiste es de que son carísimas, bueno, tienen siendo más o menos como entre unos 100 dólares, 300 dólares, por ahí así, cada bolsa, pero realmente, chicas, a mí me encantó, y es fuera de lo normal, de cualquier bolsa, entonces, es una de mis preferidas, además de que está bien grande, y me encanta este color que tiene aquí, con esta linda carita de esa mujer que tiene ahí, muy feminista, y, ah, aparte de que está muy feminista, pues está, ahora sí que es única, siento, yo para mí, porque realmente yo, muy poca gente le he visto una bolsa así, entonces, es una de mis preferidas, y la encontré en la tienda de Goodwill por 2 dólares, ya les había comentado eso, ah, otra de las que les voy a hablar es de esta bolsa también, muy, van a decir que muy básica, muy, fuera de lo normal, pero, realmente, chicas, es una bolsa muy, muy práctica, que me encantó, y yo compré en una tienda de segunda mano, la bolsa estaba bien cuidada, tiene su cierre ahí totalmente dorado, está toda, es toda blanca, blanca, no sé si se logra ver bien en la cámara, pero es una bolsa muy elegante, además de que el color blanco, ah, es uno de mis favoritos, y, pues, la encontré ahí en esa tienda, por 2 dólares, como les digo, realmente creo que no es de marca, entonces, ah, pues, no tengo que decirles marca, ya como la están mirando ahí, es una bolsita normal, común y corriente, pero me encanta, porque para ir por el mandado está muy práctica, además de que el dinero, luego, luego sale, o el celular, en este caso, porque las otras bolsas se me van, el celular está abajo, y luego es imposible encontrarlo, disculpenme por moverme y por agacharme, que no me están mirando a veces, pero tengo las bolsas tiradas abajo, esta es otra de las que les quiero mostrar, esta es otra bolsa de esa misma marca, Michael Kors, estas bolsas también estuvieron mucho, mucho pegando, ahora sí que voy a decir la palabra mucho de moda, o no sé si estén, o no sé si llegan pasado, lo que sea, pero fue una de las colecciones de Michael Kors que sacó, y también es de esa misma marca, la compré en la tienda de PJ Mads por 100 dólares, entonces, pues es esta, me encanta realmente esta bolsa, esta es una de mis preferidas también, aunque sea de esa marca no importa, pero es una de mis preferidas, porque el color así, como que me hace ver un poco más llamativa, más glamurosa, no sé, me encanta. Y por último les tengo esta, que ya se las enseñé también en un video, y en Instagram les subí una fotografía, que esta bolsa la compré en la tienda de segunda mano, es de esa marca Louis Vuitton, pero realmente no es esa marca, creo, no sé, pero no me importa, entonces, pues aquí lo dice, y pues qué importa, ¿verdad? Entonces, esta me encanta también, porque siento que combina con cualquier cosa, y pues está pequeña, no es muy bultosa, entonces, pues es una de mis favoritas también. Es la bolsa que más estoy utilizando últimamente, esta y la color khaki o color marrón, pero me encanta esta. Bueno, chicas, es todo por hoy, y otra cosa, ya les comenté del collar, realmente, chicas, es un collar muy, muy bonito, a mí me encantó, más que nada me encantó esta parte de aquí, de la cadena, que no es una cadena dorada, dorada completamente como los normales collares que son, es un tipo como cobre, no sé, pero esto hace que no se eche a perder mucho el color de aquí, entonces, las piedras o el acabado de aquí está muy bien hecho, muy bonito, además de que no sé si brille mucho así, a lo lejos, si ustedes me están viendo que brilla, pero realmente, chicas, es algo precioso, porque se ve así en, a lo lejos, y en el sol, se ve precioso, brilla demasiado. Otra cosa, el color que estoy utilizando hoy en mis labios, es un color que tengo por aquí, me voy a mover un poquito, es este color de esta marca, que es, ah, que marca es, ya no veo, chicas, es, ah, bueno, realmente no sé la marca, creo que es un wrap laurel, no sé, pero es este color, rojo, y me encanta, porque es un color muy bonito, es el color que siento que ahorita está de, bueno, no está de moda, pero son los colores como vino, y un poquito medios, oscuros, pero me encantó, este lo compré en la tienda, no, perdón, este me lo regalaron, me lo regaló una tía de mi esposo, un montón de maquillaje de esta marca, wrap laurel, pero me, yo los miré en la tienda de Belle, en la tienda de Macy's, y están en esas tiendas, pero realmente, chicas, están muy caros, a mí me gusta mucho, y realmente el color, el labial dura demasiado, en los labios, te puede durar hasta ocho horas más, si es posible, así comas, tomas agua, o lo que sea, pero realmente dura el color, vale la pena comprar labiales así, porque no se caen inmediatamente, como los otros, entonces, pues es una buena opción, por si se interesan, este es el color, Scarlet Siren, dice, algo así, algo así, pero es este, si les gustó, o si les, gustó, pueden encontrarlo ahí, chicas, también les voy a subir un video, acerca de mi, cuarto, o de la decoración de mi cuarto, como están viendo, en la parte de atrás, tengo el cuadro ya, no lo he terminado, se los voy a subir, una vez terminado, pero tampoco me gustaba, tenerlo a un lado, abajo de mi, en el piso, porque no quería, que estuviera ahí, haciendo, o mirándose mal, especialmente, si les voy a hacer el video, entonces, pues después, cuando se los, cuando lo haya terminado, yo se los voy a mostrar, o incluso, les puedo hacer un video, de cómo es que lo voy a terminar, cómo es que lo voy a decorar, para que ustedes, se den una idea, y si les gusta, les gustaría hacer algo así, pues, adelante, bueno, es todo por hoy, y esperen el nuevo video, de la decoración de mi, espacio, o de mi cuarto, como lo quieran tomar ustedes, espero y todas, se encuentren bien de salud, las quiero mucho, besitos a todas las chicas, que me siguen en Instagram, y a todas las chicas, que están suscritas, y me están mirando, mil gracias, por mirar mis videos, ya saben, como les he comentado, me pueden, comentar abajo, si les gustó el video, si no les gustó, pues denle manita arriba, o manita abajo, no importa, y, también, si necesitan, que les haga un video, de otra cosa, no sé, acerca de mis, pinturas de uñas, o de mis labiales, o no sé, X cosa, que a ustedes les parezca, pues, déjenme en el comentario, y yo se los haré con gusto, hay una chica más, que me dijo, por aquí, por YouTube, no recuerdo su nombre bien, pero me dijo, que quería que le hiciera, un video, acerca de, a la colección, o los, vestidos favoritos míos, te voy a hacer ese video, para ti, este, no tengo muchos, pero los que tengo, pues, te los voy a compartir, para que los mires, y si te gustan, pues igual, y yo te puedo decir, donde los compré, o, incluso, la mayoría de los vestidos, que yo he comprado, los he comprado, en la tienda de segunda mano, entonces, puedes ir a esa tienda, y en la tienda, en la parte donde están, todos los vestidos, tienes que escoger, uno por uno, como yo le hago, realmente, es, castroso realmente, o no sé la palabra, pero, encuentras, encuentras, porque encuentras, entonces, pues, dense una vueltecita, por esa tienda, y lo verán, encontrarán, ok, bueno, los quiero mucho, besitos a todas, que pasen buenas noches, y nos seguimos viendo, en el próximo video, ok, bye bye,